Aquí en la ciudad de San José, Costa Rica, decenas de niños que viven en una zona vulnerable, llamada la zona roja, se han visto beneficiados por la ayuda que les ofrece Fundación Grítalo. Ella es Sara López, quien desde hace varios años asiste a la Fundación Grítalo, y asegura identificar un cambio positivo en su vida. Sí, me gusta mucho porque nos ayudan en las tareas, en exámenes, en trabajos extraclases, fortalecen los valores como el amor, la paciencia, y aparte nos enseñan mucho sobre la Biblia y hacen actividades muy lindas. Tal y como lo dice Sara, ella se ha visto beneficiada con el alimento físico y espiritual brindado por la Fundación Grítalo. Pero también ha tenido la oportunidad de ser parte del nuevo proyecto de este ministerio. Hace algunos meses nos donaron un mobiliario de oficina. Cuando me hablaron y me dijeron que tenía un mobiliario de oficina para donar, yo fui a verlo y cuando ingresé estaba armado y todo lo demás. Y en ese momento yo lo que pude ver fue niños estudiando. Entonces los recibí y yo dije, ahora nos toca tener un espacio. Y en cuestión de tres, cuatro meses Dios nos dio la oportunidad de empezar a remodelar y crear un espacio apto para que los chicos puedan estudiar. Así fue como Dios lo puso en mi corazón y hoy es una realidad. Luego de asistir a sus respectivos centros educativos, los menores beneficiados, como Sara, van a la Fundación Grítalo, comen un delicioso almuerzo avalado por una nutricionista, y luego suben al segundo piso para estudiar y evacuar dudas como una educadora voluntaria. Nosotros como Fundación, y es una de las cosas más importantes, queremos trascender lo que es el asistencialismo. Sabemos que hay mucha gente haciendo actos de caridad, en el que dan un plato de comida, en el que atienden una necesidad inmediata, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Queremos dar las herramientas, queremos dar esa capacitación, tanto a los niños como a las mamás, para brindar esas herramientas que le puedan ayudar a desarrollarse como personas. Y también que ayuden a mejorar la situación económica y también familiar. El Centro de Estudio de Fundación Grítalo ha provocado un impacto positivo en la educación de los pequeños. Nosotros llevamos un control de un expediente de cada uno de los chicos y les pedimos que nos traigan lo que son las notas. El refuerzo escolar lo veníamos dando desde antes de tener el Centro de Estudio, ya hemos venido midiendo que a los chicos les gusta estar acá, entonces vienen a estudiar, se preparan, y hemos visto mucha mejoría en su nivel académico. Pero Grítalo no solo está creciendo en lo académico. Bueno, nosotros casi que desde que iniciamos empezamos a dar atención médica a las personas de las calles, pero lo hacíamos como muy básico y prácticamente en las calles y demás. Pero ahora con la remodelación aprovechamos el espacio y creamos un consultorio médico y un consultorio odontológico, donde vamos a brindarle ya no solamente a gente que está en las calles, que se les seguirá dando los sábados por la noche, sino también a los chicos. Yamilet Socorro, la madre de Sara, agradece a Fundación Grítalo por transformar su vida con el amor de Dios. Gracias a Fundación Grítalo, mi hija, tanto ella como mis hijos, hemos salido adelante con esa ayuda que hemos necesitado tanto. Si usted desea colaborar o contactar a Fundación Grítalo, puede hacerlo ingresando a su sitio web www.grítalo.org Informó desde San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. Gracias a Fundación Grítalo, mi hija, tanto ella como mis hijos, hemos salido adelante con esa ayuda de las calles,